1.200 ¡Se da la partida! O en la velocidad que le mueven flash de TV Cable en el clásico Asociación de Periodistas Guayaquil, Ailote Compacto Destaca Cosa de Locos A Cabeza Gran Rojo en el tercer lugar por fuera No se vende apenas a un cuerpo el puntero Cuarta Perullina por dentro a tres cuerpos Enseguida corre La Chivita Universitario A siete largos y a nueve corre Pecadora Faltan 800 para la meta Cosa de Locos adelante a medio cuerpo Gran Rojo a tres Corre en el tercer lugar No se vende a cuatro cuerpos, cinco cuerpos Aparece Perullina Luego La Chivita en el quinto lugar Universitario movido a ocho largos En el último lugar Pecadora Faltan 500 para la meta No se vende, va a la punta un cuerpo de ventaja Segundo lugar para Cosa de Locos Van a tomar la recta final No se vende adelante con tres cuerpos de ventaja Perullina en el segundo lugar Tercera La Chivita por fuera Faltan 250, no se vende adelante Tres cuerpos de ventaja En el segundo lugar Perullina Tercero Universitario al centro Faltan 150, no se vende Estira diferencias Cinco cuerpos Segundo Universitario Tercera Perullina No se vende Primera Luego Universitario junto a Perullina Pecadora Cosa de Locos La Chivita Gran Rojo Y así llegaron Es una buena potranca La hija de Express News y Villa Cielo Gana como quiere esta prueba clásica En homenaje a la Asociación de Periodistas Guayaquil De tercera Muy tranquila Para progresar en los 500 Dominar ya Cosa de Locos Y luego Ampliar Diferencias Faltando 150 Daniel Alvarado En la conducción ¿Será el segundo clásico Daniel en el año? Armando Roncancio En la preparación Defensora De la divisa del Chipipe Hija de Express News y Villa Cielo Procedencia Aras JRIS Favorita del público La número 7 no se vende Ha ganado esta prueba clásica Segundo lugar El 3 universitario Es lo que apreciamos Sobre la número 1 Perugina Venían corriendo En mitad de lote Universitario Un poco más atrás A unos 7 largos Para cortar En los metros finales